El hombre del tiempo ha dicho que no va a llover, que es sol todo el día. En Cantabria suele llover y yo necesito que llueva, porque necesito que llueva. Así que voy a ver si funciona eso de que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. A ver, a ver si llueve, porque necesito, necesito... Ya está lloviendo. Bueno, una maravilla esto de que llueva. Pero esto de que llueva es porque no lo necesito yo, lo necesitan las mariposas que viven aquí, que son mariposas que viven en bosques lluviosos, principalmente de Sudamérica. Entonces hace falta que llueva, que suba la humedad y así pueden beber. Pero yo también me viene bien mojarme un poco, aunque en una de esas me agarro un constipao.